A lo largo de este año te hemos traído diferentes recetas. Ahora te voy a hacer una estructura general de todo lo que tienes que comer en el día para ver los resultados, básicamente una dieta específica, saludable, rica, que te va a dar esos resultados. Y lo único que te pido a cambio, ya sabes, deja un like en este momento porque tu like nos ayuda a crecer. Bueno Mari, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué te parece si hacemos un bolón? Perfecto, entonces nos dices un bolón. ¿Cómo vas a comer un bolón con una dieta así y mantenerte así delgada? Pero ya vas a ver los métodos de preparación, los ingredientes y las cantidades exactas que tú vas a necesitar para que no te salgas de tu plan nutricional y no tengas libras de más. ¿Qué vamos a hacer Mari? Vamos a poner en una ollita agua y vamos a poner el hervir, ¿verdad? Ya. Ok, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pelar nuestro verde. Ok. Esto tiene su técnica, ¿sabes? Yo he visto gente que lo pela en un solo santiamén. ¿En serio? Sí. Yo cuando pelo el verde, yo lo que hago es hacerle líneas. Ya. Dos o tres líneas. Picamos el verde y lo ponemos a hervir. Unos minutos nomás. Bueno, en siesta que se cocine. Si desea, pueden colocarle un poquito de sal marina al gusto para que vaya cogiendo sabor. Y lo dejamos ahí cocinando unos 20 minutos, entre 15 y 20 minutos. Y bueno, igual vas estanteando con un cubierto, si se va poniendo más blandito, para que podamos hacer la preparación. ¿Con qué vamos a acompañar nuestro bolón? Ya bueno, ahorita vamos a preparar nuestro acompañante, que es a base de proteína y grasa. Entonces, vamos a colocar una cucharadita de aceite de coco en nuestro sartén y vamos a preparar tres huevos revueltos. Ahora vamos a revolver. Si más te gusta el huevo frito, lo puedes preparar así, o huevitos duros, a la copa. O si quieres hacerte unos melecos vegetales, también le podías agregar tus vegetales en esta preparación. Va a depender también el gusto de cada persona. ¿Cómo te gustaría preparar? Así como está. ¿Revuelto? Revuelto. Sí, a mí me gustan revueltos. Qué rico. Bueno, ya tenemos nuestro acompañante y ya tenemos nuestro verde ya cocinado. Y el siguiente paso que vamos a realizar es majar el verde, para luego de eso hacerlo tipo bolón. ¿Ok? Pero no solamente va a ser de puro verde, vamos a acompañarlos con unas pequeñas porciones de grasa que ya van a saber cuáles son. Lorena, disculpa una pregunta. Recuerda que yo soy venezolana, ¿verdad? Ya. ¿Qué significa majar? Moler. Aplastar, por decirlo así. Ya, como triturarlo, ¿verdad? Sí. Ya. Uy, y qué fácil. Ahorita vamos a empezar a majar con un rodillo. Si no tienen un rodillo, podemos hacerlo a lo fácil. Con jarro o con esas piedritas pomes. No sé si la han utilizado, esas piedritas que utilizan en la cocina para majar. En mi caso, mi abuelita tenía esas piedritas. Entonces, cuando no tenía rodillo, utilizaba esas piedritas en la cocina, porque a ella no le gustaba que queden grumitos. Le gustaba que esté bien majado. Y una técnica para que el verde quede bien majado y no queden esos grumitos. Ya sea en el bolón o en alguna tortilla de verde, es irle agregando poco a poco un poquito de agua. Puede ser del agua donde se preparó el verde, sí. Con rodillo, era para que se vea más bonito. La verdad, a mí no me gusta hacer con rodillo. Y aquí no tenemos, hay un masito que es para aplastar. Mortero, se llama mortero. Un mortero. Como aquí no tenemos, tenemos rodillo. Entonces yo dije, pásame nomás un vaso. Que para mí se me hace más fácil y más práctico. Y eso sí, yo siempre soy de las que meten la mano en la preparación. Me han enseñado que si tú no metes la mano en la preparación, no vas a saber si le falta sal, si es cómo está la textura también. Porque uno tiene que ir probando poco a poco la preparación. Entonces, mientras yo voy majando, Mari va a cocinar una parte de nuestra porción de la grasa que vamos a utilizar en nuestro bolón. Colocamos nuestra grasa, que son como 30 gramos de tocino, ¿no? Sí, 30 gramos. La gente va a decir, uy, es poquito, pero la verdad no sabe con qué más lo vamos a combinar. Lo bueno del tocino es que no tenemos que ponerle ni aceite de coco, ni mantequilla clarificada, porque si ustedes ven el sartén, bota su propia grasa. Entonces ya no tenemos que excedernos las porciones. Ahora, tenemos dos alternativas aquí. Si tú gustas, puedes ponerle huevo revuelto, el tocino, o lo puedes poner en tu bolón. En mi caso, lo voy a poner en el bolón para que quede ese sabor crujiente y delicioso. Entonces voy a abrir un poquito mi masa. Con sabor a tocino. Es verdad, es como un bolón de chicharrón, un bolón mixto. Entonces, le voy a poner el tocino. A mí me gusta siempre ver en mi plan nutricional cuánto de grasa me toca. Yo veo las porciones y según eso juego con los alimentos. Aquí mezclo una parte con tocino y le agrego mi siguiente grasa y también proteína, es queso. Me voy a hacer un bolón mixto. Entonces con esto voy a majar y también para que le dé un sabor delicioso. A mí me gusta ver con qué grasas voy a combinar, porque ya con estas dos grasas ya no voy a agregar mantequilla clarificada, ya no voy a agregar crema de leche. Entonces con esto le da un sabor crujiente y le da un sabor diferente. Entonces así va a quedar. Tenemos la porción de tocino. Tenemos el queso. Ya le habíamos agregado un poquito de sal al agua que cocinamos el bolón. Entonces ya no necesitamos más sal. Quedó perfecto. Y lo ponemos al lado de nuestro acompañante. Y es así como nos queda nuestra primera preparación, que es el desayuno. Tenemos nuestra primera porción, que es el carbohidrato, que está entre 100 o 120 gramos. También varié y jugué un poquito con las grasas. Dependiendo de la cantidad que tengas en tu plan nutricional, yo varié un poquito con el tocino, con el queso y me hice unos huevos revueltos. Entonces ya tenemos nuestra grasa, tenemos nuestra proteína, tenemos nuestro carbohidrato. Y en este caso, yo no tomo mucho café, la verdad. Yo si me tomo un café, me hago un agua de café. Pero yo lo acompañaría con un té. La verdad me gusta el té, un té de frutos rojos. O un té de horchata con unas gotitas de limón, la verdad es delicioso. No sé si tú lo has probado, Mari. No, no lo he probado. Pero sí preferiría el desayuno con una tacita de café. ¿Tú prefieres un café? Sí. Nuestro primer ingrediente es el brócoli. Es súper interesante incluir el brócoli dentro de esta receta porque tiene múltiples vitaminas como la vitamina A, la vitamina K. Incluso tiene mucha más cantidad de vitamina C que una naranja, imagínate. Aquí tenemos un brócoli pequeño. Una de las mejores formas de preparación es llevarlo al microondas. Ya que si lo vamos a hervir, vamos a perder bastantes nutrientes que quedan en el agua. Otra buena opción para cocinar el brócoli sería el vapor. Miren cómo quedó nuestro brócoli. El color se intensifica un poco más. Es un poco más verde y más rico. La cocción es durante 3 minutos, entre 3 a 4 minutos. Bueno, nuestro segundo ingrediente que vamos a llevar a una sartén es la crema de leche. Aquí tenemos 3 cuartos de taza. No vamos a utilizar una que tenga el porcentaje de grasa reducido. Y vamos a agregar nuestro tercer ingrediente que también es una fuente de grasa. Aquí tenemos 115 gramos de queso crema. A mí en lo personal me encanta el queso. A mí en lo particular me encanta comerlo con chocolate. ¿El queso? Sí. Con chocolate caliente. Yo pienso que utilizar los quesos sería una buena alternativa para las personas que no les gustan tanto los vegetales. En este caso el brócoli. Si no te gusta el brócoli puedes tratar con esta receta que seguramente con el queso y todos los ingredientes que le hemos puesto puede que sea la forma en la que puedas incluirlos en tu alimentación. Es verdad porque va a ganar el sabor del queso al brócoli. Así es. Es la forma que lo voy a aplicar yo porque no soy muy amante del brócoli pero vamos a ver cómo resulta la receta. Nuestro cuarto ingrediente lo vamos a poner al gusto. Nosotros vamos a usar dos cucharaditas de sal que tenemos aquí. Ahora el próximo ingrediente que vamos a usar es un cuarto de cucharadita de pimienta cayenne. Realmente lo que vamos a usar en nuestra salsa es a gusto de cada persona. Hay personas que toleran un poco más el picante y lo pueden manejar. Entonces pueden usar un poquito más el picante en esa preparación. Bueno y cuál es nuestro siguiente ingrediente? Un like. 200 gramos de queso mozzarella. Está bueno. Y ponemos todos los quesos a fundir y a derretir hasta que la consistencia de la salsa quede un poco espesa. Aquí ya tenemos lista la salsa con nuestros quesos y la crema de leche. La pimienta cayenne y la sal marina. Y vamos a agregar nuestro brócoli. Ya está preparado, ya está listo. Bastante brócoli. Vamos a revolver para que se incorporen todos los ingredientes. Nuestra salsa con el brócoli. La verdad es que no se ve mal con la salsa. Y vamos a agregarle para darle sabor a la receta. Un toque de perejil picadito, fresco. Este sabor realmente es delicioso. Realza bastante la receta, el sabor de la receta. Sí, totalmente. Dejamos al final este ingrediente porque muchas personas le tienen miedo a incluir tocino en las comidas. Conocemos el tocino pues que es una fuente de grasa saturada porque proviene del animal. Pero realmente si tú sigues una dieta keto bien estructurada con las calorías adecuadas y todos los macronutrientes adecuados. Realmente si tú incluyes tocino en ese plato no va a ser un exceso ni va a ser una fuente de grasa perjudicial para tu salud. Ahora lo vamos a llevar a la sartén y lo vamos a cocinar con la misma grasa de tocino. No le vamos a incluir más aceite porque ya con la propia grasa del tocino este va a desprenderse con el calor y va a permitir que se cocine el tocino de manera completa. Aquí tenemos cuatro tocinetas. En este caso es orgánico. Es por eso que el color de la carne es un poquito más roja que la de las tocinetas comerciales. Lo chévere de este tocino es que además de su proporción de grasa también tiene carne, la carne del cerdo. Y ahora sí vamos a agregar el tocino. Aquí tenemos la fuente de proteína y grasa acá también. Bueno, ahora sí tenemos listo nuestro plato. ¿Qué les parece? Se ve riquísimo. Se ve bastante llamativo. Se ve rico. ¿Le vas a dar la oportunidad al brócoli? Sí, sí le voy a dar la oportunidad. Debo decirles que me encantó la receta. Me encantó. Y la verdad hemos logrado que a Erika le guste el brócoli ya que no le gustaba el brócoli. Sí, en esta presentación me lo voy a comer siempre. Aparte me gustan las cremas pero es como lo voy a aplicar en mi día a día. Lo aprovechas mucho mejor con los nutrientes del brócoli. Sí, totalmente. María está en la parte de atrás ayudándome a colocar todos los ingredientes para poder preparar los deliciosos platos que van a venir más adelante. Tenemos la grasa, tenemos proteína, tenemos carbohidratos y ese toque dulce que me gusta entre las 10 de la mañana empezamos con avena. En mi caso le pongo 100 gramos de avena pero eso también va a depender de tu plan nutricional, cómo lo vas a ir manejando. Entonces voy a poner en la licuadora la avena. Ahora voy a agregar esencia de vainilla al gusto. Por lo general yo le pongo una cucharadita. Este día el gusto. Vamos a mezclar la proteína y la grasa. Tres huevos enteros. Ya cuando tenemos nuestros tres huevos vamos a poner un guineo. Y en mi caso no puede faltar mi deliciosa proteína de vainilla isomix. Si no tienes proteína isomix puedes ir a Planeta.es y pedir una. Nuestro último ingrediente va a ser leche de coco. Puedes hacer esta porción. Si tú quieres poner un poquito menos dependiendo del porcentaje de grasa que tengas en tu plan nutricional vas a ir agregando la mezcla. Ahora vamos a licuar. Ya cuando tienes esta consistencia un poquito espesa te la vas a tomar. No mentira. No te la vas a tomar porque tienes que poner en el horno. Recuerda que pusimos huevos crudos y a la larga puedes presentar salmonella. Si tú quieres agregarle otro tipo de fruta ya sea kiwi, ya sea mora, papaya. Siempre debes revisar tu plan nutricional. Ver las porciones que te toca. En este caso voy a agregar unos trocitos de frutilla. Es opcional. Puedes poner mora, puedes poner kiwi. Ponme en los comentarios qué fruta podrías agregarle aquí para que le des el toque extra a nuestro dulce. Bueno, ahora que ya colocamos nuestra frutilla vamos a ponerla en el horno entre 15 a 20 minutos a 150 grados centígrados. Después de 20 minutos, si pueden ver, yo me la como en dos partes la verdad. Una mitad me la como hoy y la otra mitad la dejo para el día siguiente. Entonces tengo para dos porciones. 6 onzas de leche de almendra sin azúcar. La vas a colocar en un bowl. Sin regar, por favor. Sin regar. Ya regué. Y para añadir la proteína, los aminoácidos, que ya sabes que son importantísimos por muchos factores, vamos a poner aquí 30 gramos de proteína en polvo. Si no tienes proteína en polvo, puedes colocar colágeno hidrolizado. El que te recomiendo es Colagen Booster, te dejo el link en la descripción. Pero el colágeno hidrolizado no tiene dulce. En cambio, esta proteína tiene un sabor a vainilla y también ya está endulzada. Si le pones colágeno que no tiene sabor, le pones stevia para endulzar y si quieres unas gotas de esencia de vainilla para darle sabor, aunque no es necesario. Si estás en Ecuador, te recomendamos la proteína Isomix. Y si estás en Estados Unidos o en otras partes, te dejamos un link en la descripción. Muy bien. Tenemos que mover esto, tenemos que mezclarlo bien, que se disuelva bien en la leche con el dulzor y la proteína. Y luego agregamos los otros. Dulzor. Esto va a ser una mejor idea para mezclar la proteína más fácilmente, porque se le está complicando aquí con la cuchara. Lo colocas en un shaker, en un vaso mezclador, te pongo uno en pantalla, lo mezclas bien y luego lo viertes en el tazón, más rápido. Ahora que ya está mezclado todo con la proteína, vamos a ponerle el segundo ingrediente. Que es una cucharada de linaza molida. Si te estás llevando a una dieta baja en carbohidratos, tal vez en algún momento has sentido estreñimiento. Y agregar linaza molida te va a ayudar bastante con eso, porque es alta en fibra. Por si no sabías, la linaza es una fuente alta de omega 3. Así es. De una vez mezclemos ahí. Vamos a colocar una cucharada de chía molida. Y esto también tiene fibra, también tiene omega 3. Es similar a la linaza en muchos aspectos, pero tiene una característica que nos va a ayudar a que esto sea un poquito más crujiente y más espeso. Probablemente sabes que la chía cuando la colocas en algún líquido, se hace como un gel, se absorbe y se hace como un gel. Y eso es lo que queremos lograr aquí en esta receta. Bueno, ya pasaron 5 minutos. Está un poco más espesa nuestra mezcla. No tiene que quedar totalmente gelificada. Con que esté un poco espeso, está bien para nosotros. Y ahora vamos a agregar el siguiente ingrediente. Uno de los favoritos del canal. Tenemos ahí 10 gramos, perdón, no son 10 gramos, son 10 frutillas picadas. Con esas frutillas ya está quedando un bonito color ahí. Quiero darle esto a Nico. No se le ha dado todavía a esta receta, quiero ver qué tal. Yo también. Se me la inventé ayer y me quedó tan rico que quería compartírselo. Sí, creo que es una forma para que los niños coman de una manera más sana de ahora en adelante. Sí, esos cereales son pésimos. La mayoría de las cosas que son procesadas para niños y adultos son perjudiciales. Sí, los niños lo ven como bien, pero realmente no. Están queriendo cosas dañinas para su cuerpo. El otro, ya nos faltan dos, lo vamos a sacar del congelador. Aquí tenemos 10 moras medianas. Y esto está de congelado para tener ese crunchy. Bueno, entonces colocamos aquí de 8 a 10 moras. Muy bien, los dos últimos ingredientes entonces. Tenemos aquí 10 gramos de frutos secos. De cualquier fruto seco que tú quieras. Aquí hay nueces de Brasil. Picadas. Algo que probablemente debes saber de las nueces de Brasil es que no puedes comer muchas de ellas en el día porque puede darte un exceso de selenio. Selenio. Y se vuelve tóxico. Y aquí tenemos 15 gramos de coco rallado. Ay, mira eso. Se me estaba olvidando de algo. No eran dos ingredientes. Faltaba un ingrediente más que le puse ayer y me olvidé. Le vas a espolvorear canela. En el video anterior vimos cómo la canela ayudaba a personas con daño metabólico o resistencia a la insulina. Le puse mucho y ya lo dañé. Ya quedó feo, pero estaba bonito. Bah. Pero bueno. Ayuda mucho a las personas con resistencia a la insulina para pérdida de grasa. Inclusive grasa abdominal. Pero bueno, les voy a decir antes cómo tienen que incluirlo en el pleno nutricional. Aquí hay una porción de proteína y hay dos porciones de grasa. Entre la linaza, la chía, la leche de almendras tienes una. Y ahí con los frutos secos y el coco rallado tienes dos porciones de grasa. Si es que en tu plan tienes más porciones de grasa, puedes agregar más de coco rallado o puedes agregar más frutos secos también. Si extrañas el cereal, definitivamente esta es la solución perfecta. Ahora les voy a enseñar cómo preparar la quinoa. Cuando tienen porciones de carbohidratos y no saben cómo prepararlas, en este caso es la quinoa, dicen que el sabor es diferente, que el sabor es muy simple, que no saben cómo combinarlo con los otros alimentos. Entonces hoy te voy a enseñar unos truquitos de cocina para que veas cómo puede cambiar ese sabor tan simple a un sabor más rico, un sabor más apetecible para tu paladar. Para esto voy a colocar media cucharadita de aceite de coco, que va a ser una parte de mi aporte de grasa. Y para darle ese sabor diferente, voy a picarle un cuarto de cebolla perla para hacer un pequeño refrito. Y por último, un diente de ajo picado. Ya cuando tenemos doradita nuestra cebolla perla, voy a colocar un poquito de agua para que no se nos queme o no se nos pegue nuestro refrito. En mi casa siempre me han dicho que alguna crema o alguna sopa, ya sea seco o algún tipo de estofado, la base de esa comida es un buen refrito. Si no tienes un buen refrito, créeme que la comida no vas a ver igual. Olé rico. Voy a colocar una taza de quinoa. Ahora vamos a agregar agua con sal marina al gusto, para que se cocine bien. ¿Cómo se ve la cantidad de agua? Al momento que pongo el agua, trato de ver que sea uno o dos dedos más arriba de la quinoa. Entonces ahí ya tenemos la cantidad de agua exacta y no se nos va a pegar la mezcla y tampoco va a quedar, por decirlo así, sopudo. Mira cómo está quedando nuestra quinoa. Huele delicioso. Hay que dejar nomás que se seque un poquito más. Mira que no se nos ha pegado, no se ha quemado. Perfecto. Y ahora, mientras nuestra quinoa se cocina, voy a preparar un delicioso salteado de marisco. Vamos a tener nuestros vegetales. Vamos a empezar con el pimiento rojo. Lo puedes picar de algunas maneras, tipo juliana o en cuadritos. En este caso, yo los voy a cortar tipo juliana o en tiritas, como se les sabe decir. Vamos a hacer lo mismo con el pimiento verde. El siguiente vegetal que voy a agregar es la zanahoria. Aquí le voy a quitar la cáscara para picarla en cuadritos. Haciendo una pausa de los vegetales para no quemar nuestra quinoa, vemos que ya está lista para servir. Pero primero voy a terminar de hacer mis vegetales antes de enseñarle todo el plato bien armado. Yo también en mis salteados de vegetales le voy a poner un poquito de brócoli. En este caso, yo estoy colocando los vegetales que más consumo y los que más me gustan. Pero si quieres agregarle nabo, espinaca, espárrago. En mi caso voy a poner cebolla colorada, pero si quieres cebolla perla también lo puedes hacer. Va a depender también del gusto de la persona. Aquí tengo nuestros arbolitos. Y aquí están todos nuestros vegetales picados. Le agrego un poquito más de zanahoria. Ya les puse cebolla colorada para que tenga un poquito más de sabor. Entonces, ya teniendo picados nuestros vegetales, tenemos ya caliente nuestro sartén. Y voy a agregar una cucharadita de aceite de coco. Vamos a poner nuestros vegetales. Le vamos a colocar un poquito de sal marina. Y vamos a picar dos dientes de ajo. Vamos a quitar los extremos. Los puedes rayar o los puedes aplastar con el cuchillo. Y ahí lo haces chiquitito. Mientras se están preparando nuestros vegetales, voy a enseñarles cuáles son los mariscos que se van a utilizar. En este caso elegí camarones, calamar y mejillón. Voy a ponerles un poquito de sal marina y pimienta al gusto. Mezclamos. Y lo vamos a colocar a nuestros vegetales. ¡Huele rico! Ahora, voy a agregar un poquito de agua para que quede jugoso. Y un poquito de salsa de soya. En este caso, yo voy a poner una cucharadita. Mezclamos, dejamos que se cocine un poco y seguimos moviendo para que no se pegue ni no se queme nuestro sartío de vegetales. Mira cómo está quedando jugoso. Poco a poco los vegetales van botando su propio líquido. Entonces no va a quedar algo seco. Va a quedar perfecto para nuestra quinoa. Mira qué espectacular quedó nuestro sartío de mariscos. Se ve delicioso. Acompañado con nuestra porción de quinoa. La verdad le cambió bastante el sabor con ese refrito que le hicimos con ajito y cebolla perla. En mi caso, yo lo acompaño con medio aguacate, que sería mi aporte de grasa. Si tú quieres y te gusta tomar algún tipo de jugo o gaseosas, yo lo sé reemplazar con agua, limón y un poquito de stevia. Porque no me gusta tomarlo solo con agua, quiero acompañarlo con algo dulce. Lo primero que vamos a hacer es sofreír con un chorrito de aceite de oliva, media cebolla perla y un ajo molido. Pero tiene que ser un poquito de aceite de oliva porque no vamos a agregar mucha grasa en esta receta. No es que la grasa sea mala, pero cuando subes los carbos, bajas las grasas. Ahí lo que tienes que hacer es simplemente esparcirlo y ahí el exceso lo puedes limpiar con una servilleta. ¿A qué temperatura lo vas a colocar? A una temperatura media. Media. Tenemos aquí la cebolla y el ajo. ¿Cómo sabes cuando ya está lista la cebolla? Porque se cristaliza, se ve más transparente. Esto huele rico, rico. Y vamos por la primera parte de la receta recién. Ahora vamos a sazonar nuestro segundo ingrediente. En este caso aquí tenemos 130 gramos de camarón con un poquito de sal y un poquito de pimienta. Probablemente has visto que en muchas recetas de alimentación saludable se utiliza sal rosada en lugar de sal yodada. Y definitivamente es una sal de mejor calidad. Pero sí quiero que sepas que cuando no utilizas sal yodada tienes que comer más alimentos con yodo para evitar una deficiencia de yodo. Nuestros camarones sazonados y necesito que me pases otro ingrediente que nos va a ayudar a que se cocinen. Vamos a utilizar leche de almendras aquí. ¿Cuánto vamos a colocar? Hay un vaso de leche de almendras. Entonces lo vamos a cocinar en leche de almendras. Sí, porque vamos a agregar otros ingredientes. Hay un ingrediente opcional que se llama goma santana porque en este tipo de recetas por lo general lo que hacen es espesan con algún tipo de grasa. Y si no te queda espesa, realmente no te preocupes. La receta es bastante rica. Solo vamos a utilizar aquí un poquito de goma santana. Una puntita o una cucharadita. Ya, y ahora necesito que me pases nuestros últimos ingredientes que le van a dar un saborecito picante a la receta. Esto parece pimiento, pero no es pimiento, es jalapeño. Si no te gusta el picante, sí, le puedes poner pimiento verde. Vamos a bajarle un poquito para que el jalapeño suelte el sabor picante. Y para que se cocine más el camarón. Exacto. El siguiente ingrediente, champiñones u hongos. Ahí hay alrededor de 20 gramos, no es mucho. Y los jalapeños son al gusto, dependiendo de cuán picante te gustan las cosas. Tomate y te gustan muy picantes, por eso pusimos uno entero. Claro. Y si es pimiento, puedes ponerle 15 a 20 gramos. Mira, después de unos 5 minutos, ya empezó a cocinarse mejor y a secarse. Lo vamos a dejar que se... Mira cómo espesó, enseñarles cómo se espesó. Sí. Ajá, espesó y sin grasa, mira. Bueno, entonces vamos a ver que se cocine un poco más, pero a temperatura baja. Aquí en Cocina Inducción lo vamos a dejar en uno o dos. Y vamos a cocinar el último ingrediente, que quiero explicarte algo importante sobre eso. Este último ingrediente es camote o batata. Y no es el típico que utilizamos siempre, el morado, sino que está en amarillo. Nutricionalmente no tiene ninguna diferencia, realmente. Y esto se lo considera como una buena fuente de carbohidratos. Dentro del contexto adecuado, no solamente no te va a engordar, sino que te va a ayudar a acelerar el metabolismo. ¿Por qué? Porque ayuda a activar la tiroides, que es la que regula el metabolismo. Incluir cargas de carbohidratos de vez en cuando. Por ejemplo, una vez cada semana o una vez cada 15 días. Y si tienes resistencia a la insulina una vez cada mes, va a ser beneficioso. Ahora, si no tienes problemas de metabolismo, lo más probable es que puedas comer carbohidratos, incluso algunas veces en el día. E igual lograr bajar de peso. Pero todo depende de la persona. Aquí tenemos 130 gramos de camote o batata. Parece una zanahoria, pero no es una zanahoria. ¿Qué te parece si para esta receta hacemos papas fritas? Bueno, batatas fritas. Batatas fritas. Ya, es buena idea. En lugar de comerte todo esto solamente como así entero, lo hacemos como patatas fritas. Esto es súper sencillo. Realmente lo que tenemos que hacer es cortar las entiritas. Bueno, y ahí las partimos, bueno, a chiquitas. Así como hicimos previamente con la sartén, lo que vamos a hacer es colocar un poco de aceite de oliva, solo como para que no se pegue y la vas a colocar en el horno a 200 grados durante 15 a 20 minutos. Mira cómo queda esto de aquí. Se ve riquísimo. Es una de mis recetas favoritas, definitivamente. Vamos a decir, vamos ahí. Vamos a poner nuestros camarones. Quedó espesito. Mira cómo se ve eso. En mi plan nutricional tengo proteína y también tengo grasa, pero uno puede decir, chévere, te tomas un batido, pero no, ahorita lo voy a hacer algo diferente y voy a hacer algo delicioso. En esta licuadora voy a poner de 40 a 45 ml de leche de coco. Luego, esencia de vainilla al gusto. Estevia al gusto. Si no pueden o no consiguen estevia, pueden usar también eritritol. Y si están en Ecuador, pueden utilizar Estevia Planeta Fit, que la encuentran en planeta.ef. Dos cucharadas de cacao sin azúcar. Dos cucharaditas de coco rallado. Y por último, nuestra base de este dulce es el aguacate. Entonces dicen, ¿qué dulce voy a preparar? Todos estos ingredientes son la base para un helado de aguacate con chocolate. Entonces nuestra base va a ser el aguacate para que quede cremoso. Trata que el aguacate esté madurito, no esté tan duro, porque si no, no te va a quedar bien. El sabor va a ser diferente. Y bueno, como podrán ver, tenemos una consistencia cremosa. Huele a chocolate. Y bueno, el Estevia va a ser al gusto. Vamos a ver si te gusta bien dulce o bajarlo un poquito al estéreo, reemplazarlo por eritritol. Si deseas, puedes colocarle nueces. Y aquí lo vamos a poner media hora en el congelador. En este caso yo lo tuve como una hora porque estaba haciendo las demás recetas. Entonces me pasó por ahí, te lo dejé. Igual no hay ningún problema con media hora suficiente, porque ya la consistencia de la preparación era compacta, entonces no se iba a demorar al momento que se congele. Y mira, parece helado de chocolate. Este video va a estar interesante, porque normalmente lo que nosotros hacemos es tener ideas de las recetas, las preparamos con anticipación y si quedan bien, las presentamos y las compartimos con ustedes. Pero no hemos tenido el tiempo de hacer la prueba. Si sale bien, les decimos. Si sale mal, les decimos también. Porque vamos a utilizar, tenemos que hacer el pan, tenemos que hacer la receta del chancho, para poder hacer ese sándwich que lo podrían utilizar como una cena, como un lunch o incluso como un desayuno. Hay personas que no les gusta desayunar muy pesado. Yo no tendría problema, eso sí, en desayunarme esto. Es que aquí en Guayaquil es un plato típico. Todo es como que es un sándwich de chancho en la mañana o a veces en el almuerzo. Es más, hasta en la noche lo saben comer. En cualquier tiempo de comida, pero es el sándwich de chancho. ¿Tienes idea de hace cuánto tiempo no me como sándwich de chancho? ¿Cuánto tiempo? Creo que son dos años o tres años, algo así. Y en realidad me gusta, porque le pones así la salsita encima del pan y el cuerito. Pero bueno, vamos a darnos el gusto de hoy día con estos ingredientes fantásticos que vamos a utilizar. Nuestro primer ingrediente, que es el chancho, si ven es un corte magro. Magro, sí. No tiene mucha grasa. No es que la grasa sea mala, ni mucho menos, pero esta vez queríamos cambiar un poco. Por último, hicimos fritada, que es un corte graso. Esto es un corte magro del lomo de cerdo. Si se dan cuenta, lo puncé con un cuchillo para que entre todo el adobo que vamos a preparar a continuación. Entonces esto lo ponemos a un ladito. Vamos a calentar nuestra sartén. La verdad yo este adobo que les voy a enseñar, yo lo sé usar en Navidad. Sí, para qué. Para la piernita de chancho navideña o para fin de año. Entonces la casa va a oler a Navidad. Sí. Bueno, para ti, porque tú estás acostumbrada a comer eso. A mí, ¿sabes qué me huele a Navidad? Sí. Las galletas de jengibre y el olor a lluvia. Porque aquí en diciembre llueve. Llueve bastante. Cuando empieza ya a doler a lluvia, es como que yo asocio. No, el chocolate caliente también. Nunca jugué mucho el chocolate caliente. ¿No? No. Pero sí lo hicimos el año pasado en el canal. Aquí tenemos nuestro aliño casero. Si se acuerdan, la otra vez en la fritada lo preparamos. Aquí ya lo tengo preparado. Aquí tengo cebolla, puede ser cebolla perla o cebolla blanca. También cebolla colorada. Pimiento rojo, puedes usar pimiento verde también. Dientes de ajo, también sal. Hiervita y lo pones a licuar con un poco de agua. Y debe quedar así nuestro aliño. Obviamente si utilizas pimiento verde, te va a caer verde. Ahorita utilices pimiento rojo. Si te gusta el picante, le pones ahí unos jalapeños. O pimiento que hay en la Planeta Fit, que lo encuentras en Planeta.c. En la descripción. Sí, cuando yo utilizo este aliño, es como que la base de todo. Si ves, está hirviendo un poquito. Nuestro siguiente ingrediente es comino al gusto. El siguiente ingrediente va a ser sal marina al gusto. Ahora todo va a depender de la sazón de la persona. Si le gusta con un poquito más de sal, con un poco de sal. Si no le gusta tan condimentado. Créanme que nosotros leemos sus comentarios y tomamos sus consejos. Siempre nos gusta mejorar. Ahora sí, la regada de la semana. La semana pasada nos saltamos la regada. Hoy día no. Hoy día no se pudo. Es que para no perder la costumbre. Quizás la semana pasada la extrañaron. Quizás. Una cucharada de salsa de soya. Esa es salsa de soya baja en sodio. Orgánica. Una cucharada de mostaza. Y dejamos que se caliente un poco. Ok. Ya, miren. Bueno, aquí tenemos nuestro aliño. Quedó espeso. La verdad a mí me gusta así. Si lo quieres un poco más líquido, le puedes agregar agua. Entonces esto lo colocamos encima del chancho. Sí. Aquí no le ponemos nada de sal. No, nada porque ya todo está aquí. Ya porque esto ya está salado. Entonces con los huequitos va a absorber todo el sabor. Sí. Entonces vamos a ponerlo aquí. Tenemos tremendo lomo de cerdo. ¿Cuántas personas vamos a comer aquí? Recuerda que esto es para tu sábado, domingo. Es que vamos a ir a regalarse noche de chancho. En serio, la fritada de la última vez estaba riquísima. ¿Ya tuvieron la oportunidad de hacerla? Si es así, coméntanos, dinos en los comentarios qué tal te quedó. Vamos a mezclar nuestros condimentos con el chanchito para que quede bien condimentado en todas las partes. Lo vas a asparcir en todas. La verdad esto si quieren que quede el sabor bien, bien concentradito lo pueden dejar preparando en la noche para el día siguiente. Claro, así se amagrina. Pero es opcional. Igual va a quedar el sabor. ¿Tú no has visto esas personas cuando en Navidad preparan el pavo y están con unas jeringas y los meten en la dos? Así. El siguiente paso es colocar el papel aluminio. Bien sellado para que no se escape el calor y se cocine bien. Sí. Y ya tenemos caliente nuestro horno. Está a 175 grados centígrados y hay que ir viendo cómo se va cocinando poco a poco. Podemos tenerlo 40 minutos. Igual tienes que ir chequeando, viendo que esté bien cocido por dentro y de ahí los puedes ir sacando. Ok. Entonces ya está en el horno. Siguiente paso. Hacer el pan. El pan. Sí. Tenemos algunas recetas de pan en el canal, pero esta es diferente. Vamos a ver qué tal queda. Ay, sí. Esos ingredientes que me propuso Lorena y me parecieron bien. Bien, definitivamente esa es una receta cetogénica o una receta baja en carbohidratos también. Así es que si estás llevando el programa Healthy Keto, Extreme Fat Loss o Hard Whale Loss, se ajustan perfectamente bien. Y si estás llevando el programa Free Body que tiene carbohidratos, puedes comerlo, pero tienes que añadir algún carbohidrato en las comidas que te toquen, en las porciones que te toquen. Entonces vamos a colocar nuestros ingredientes aquí en este bol grande y el primer ingrediente es una taza de harina de almendras. Vamos a hacer bastante pan por lo que veo. Sí, sí quiero unas seis. Seis más o menos. Seis porciones. Seis porciones. Sal al gusto. Vamos a colocar un poquito de sal. Ahora vamos a poner linaza. Ya. Una cuchara de linaza. Para las personas que no hacen una dieta cetogénica o porque tienen estreñimiento, esto les va a ayudar bastante. Ah, claro. Es que si tú tienes estreñimiento en una dieta cetogénica, lo estás haciendo mal. Que no te quepa duda. Así es que si tienes estreñimiento en la dieta cetogénica, al final de este video te vamos a dejar una lista de reproducción en pantalla para que veas nuestro curso gratuito de dieta cetogénica donde hablamos sobre los alimentos que tienes que incluir para evitar estreñimiento y todo eso. Dos cucharaditas de polvo. Para hornear. Ok. Para que se haga bien grandecito porque aquí esa noche de chancho es como un pan enrollado. Ajá. Queda grande. Ok. Vamos a ver cómo nos va a quedar aquí nuestro panqueto. Bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes sólidos. Ahora vamos a colocar dos cucharaditas, dos cucharadas de vinagre de manzana. Ya. Está la reacción química. El vinagre con el polvo para hornear. Tres claras de huevo. Y agua caliente, media taza. Vamos a ver también cómo va quedando la mezcla. Si queda muy espesa. Muy espesa o líquida. Ajá. Claro, es preferible que te falte. Oh. Es preferible que te falte que te sobre, porque si te falta le puedes poner un poco más. Ajá. Pero si te sobra, ya no se puede hacer mucho. Y vamos a batir. Ajá. Quedó un poquito aguado. Así es que pusimos una cucharadita de harina de coco, porque la harina de coco absorbe bastante humedad. No es inmediato. Hay que dejarlo reposar un poco. Vamos a ver si funciona. Igual la gente ya sabía que eran... Sí, sí. Estamos probando. Funcionó el truco. Mira, la harina de coco, como te decía, absorbe bastante líquido, pero se demora un poco. Así es que lo espesó bastante y ya con esto nos queda la masa. No creo que la vaya a secar, pero por si acaso vamos a añadir una cucharadita de aceite de coco. Así la receta queda esponjosa. Y no queda seca. Ya tenemos nuestra masa. Vamos a poner un poquito de aceite a nuestro recipiente para que no se nos pegue nuestros pancitos. Ya tenemos nuestra masa. Vamos a poner por porción. De una vez las vamos a separar. Grandes o pequeñas. Ahí está bien. El pan de esa noche de chancho por lo general es un poco alargado. Es que hagámoslo así. Vamos a ver. Pero más grande tiene que ser. Sí, pues yo voy a poner más. Si no, va a ser pancito. Pancito de chancho. Ojalá que se leve, porque si no se le va a quedar así como galletas. Ahora vamos a colocarlo en el horno entre 20 a 30 minutos a 150 grados centígrados. ¿Y el chancho ya salió del horno? No, vamos a esperar. Vamos a darle la vueltita. Ya, o sea que todavía... Esto no, esto se queda en la cocina. Ya probé. No se pudo aguantar. Y les cuento que quedó riquísimo. La verdad es que se ve bien. La textura quedó bien. Y el sabor es como a un pan... No es el pan de fondo. No es el pan de bolsita que venden en el supermercado. Me parecen esos panes artesanales. Sí. A mí me parecen ese sabor de esas galletas supuestamente integrales que saben vender en el supermercado. Pero esto sí es keto-keto. Me sabe riquísimo. Ahora vamos a unir las cosas y ver qué tal queda el producto final. Por eso está... Como ves, ya nuestra chanchita está listo. Lo hemos partido. Y ya tenemos nuestra porción. Nuestras dos rebanadas de pan. Y aquí tenemos para preparar nuestra salsa. Por lo general, en estos lugares donde venden estos sándwiches, agarran el chancho y lo cortan así en rodajas y luego agarran el pan y le ponen la cebolla y le ponen el tomate y la salsa encima. Y hasta cuerito en algunos lugares. Cuerito no tenemos. No, cuerito no. Ya, entonces vamos a hacer la... No, primero mezclemos todo para que quede la salsita. Ya. Ya, déjamelo ahí. Mira cómo ha quedado ya. Partido todo. Claro. Mezclemos la cebolla con la lechuga. Ponemos el limón, el zumo de un limón. Mezclamos. Y lo que no puede faltar que siempre se pone en el sándwich de chancho es el juguito del chancho. El juguito, el gravy. Lo que yo hago es al momento que el chancho ya esté cocinado, prácticamente para quitarle el papel aluminio y ponerlo a dorar, le quito el juguito del chancho. Ya, para hacer una salsita, para que un poquito esté jugoso y no quede 100% seco. Entonces, aquí está el juguito y lo voy a colocar en la salsita. Antes yo veía esa grasita y decía, qué asco la grasa flotando. Y ahora que sé, todos los nutrientes que tiene eso ahí, es como que... Ahora ya no hay nada de qué asco. No, no, qué asco. Aparte siempre ha sabido rico, ¿no? Y después ya cuando venía toda esta moda de que las cosas bajan en grasas, que la grasa era malo, me iba a influenciar negativamente, sin saber, hasta que ya estudié, aprendí y bueno, pues no. ¡Belísimo! Oye, pero a veces mojan el pan con esa salsa. ¿No vas a hacer pan para eso? ¿Salsa para eso? No. Ay, no, no. Saqué para la salsita. A preparar. Tiras el chancho. ¿Se rebosa un poquito? Mi porción son 160 gramos. Bueno, sí está medido, sí. Ahí sería. Supuestamente esto está en una fundita amarilla. Claro, normalmente está en una bolsita. Entonces lo pones así y ahí encima... Le ponemos aquí adentro la salsa y todo. Mira eso. Es igualito. Igualito. En serio, no hay excusa ya, ¿no? Casi igual. Casi. Casi igual. Obviamente el pan. ¿Sabes qué le faltó? ¿Qué? Más el chico. Es la salsa. La salsa en el pan. Porque lo moja en el pan. Eso falló. Te voy a traer una tarrina de salsa. Es que ellos mojan el pan. Lo abren, mojan el pan y ahí le ponen eso. Eso faltó, pero ahí está bien. Está perfecto. Aquí les tengo mi proteína. Carne molida. Pero no lo voy a comer así. Voy a dobarla. Le voy a poner ciertas especias para que quede rica y con mejor sabor. El primer ingrediente que voy a agregar es cebolla perla. Luego de eso, pimiento verde. Puedes colocar pimiento amarillo, pimiento rojo. No hay ningún problema en este caso. Encontré pimiento verde. Es la verdad. Ya se había acabado el rojo. Con el salteado de vegetales. Dos dientes de ajo picados. Pimiento al gusto. Sal marina al gusto. Comino. Un poquito de mostaza. En este caso tenemos una cucharadita. Vamos a colocar un huevo. Y para que se comparte nuestra mezcla, cucharada y media de harina de coco o puedes usar harina de almendra. Y ahora procedemos a mezclar. Ahora vamos a poner un poquito de aceite de coco en el sartén. Y hasta que se caliente, vamos a preparar nuestra hamburguesa. Como ya tenemos preparadas nuestras hamburguesas, ahora vamos a hacer el acompañante. En este caso, mi porción de carbohidratos. Es camote. Pero no va a ser el típico camote hervido. Voy a ponerle unos ingredientes que te van a cambiar el sabor. Cuando ya le quitamos la cáscara a nuestro camote, vamos a partirlo para que se cocine más rápido. Recuerda que mientras más pequeño lo cortes, más rápido va a ser su cocción. Vamos a ponerle sal al agua para que no quede simple nuestro camote. Lo vamos a poner. Bueno, ahora los vamos a dejar cocinando. Y para saber si ya están listos, los vamos a pinchar con un trinche. Ya tenemos nuestro camote. Si te das cuenta, está suave. Demasiado suave. Ahora los voy a sacar del agua. Aquí está el camote. Ahora los voy a hacer tipo puré. Puedes utilizar también un tenedor. Pero en este caso voy a utilizar el maja papa. Ponga en tus comentarios cómo le llaman en tu país. Vamos a hacer un puré de camote. Para darle ese sabor diferente, voy a poner un poquito de mantequilla guí en el sartén. Mantequilla guí, la neta fit. Porque lo voy a dorar con un poquito de ajo. En sí, aquí hay dos dientes de ajo picados. Es solo un poquito lo que vamos a poner. Esperar nomás a que se caliente. Que coja un poquito el sabor del ajo. Y lo ponemos en nuestro camote. Si tú quieres, puedes omitir la mantequilla guí. Y ponerle un poquito de leche de almendras o leche de coco. Me gusta ponerle ese toque diferente. Ya tenemos el carbohidrato. Ya tenemos la proteína. Ahora nos falta preparar nuestros vegetales. Esta vez va a ser un poquito más sencillo. Vamos a preparar una ensalada cruda. Pero con un aderezo riquísimo. Utilizar pimiento rojo en tiritas. La verdad a mí me gusta más el pimiento rojo o pimiento morrón. Porque es dulce. El pimiento verde es un poquito más como amargo. Ese más lo utilizo en los resfritos. Cebolla perde el gusto. Puedes hacerlo tipo juliana o en cuadritos. Ahora, si tienes problemas de colitis. Te recomiendo que la cebolla la pongas en curtir con un poquito de sal marina y un poco de agua. Déjalo unos 5 o 10 minutos. Se pierde lo fuerte de la cebolla. Entonces así no vas a presentar ningún malestar. Pero si no presentas nada y te gusta la cebolla así, la puedes colocar directo con los demás vegetales. Voy a ponerlos en cuadritos. Ahora, vamos a poner el siguiente vegetal. Medio tomate. Bueno, aquí me adelanté un poquito y puse en el microondas 2 minutos el brócoli para que se cocine. Aquí está. Ahora les voy a enseñar a preparar el aderezo. Vamos a empezar con nuestra preparación. Bueno, el primer ingrediente es vinagre de manzana, sal marina al gusto, vamos a poner el zumo de un limón, pimienta al gusto y un poquito de mostaza. Para que tenga un sabor agridulce, vamos a ponerle un poquito de stevia o eritritol. Si te gusta fuerte, si te gusta ese sabor fuerte, lo puedes dejar así. Pero hay otra opción, lo puedes rebajar con un poquito de agua. Bueno, aquí ya tenemos nuestra ensalada con nuestra vinagreta. Si tú deseas, se la puedes agregar toda y mezclarla. O si no, ya cuando tengas en tu plato, puedes ponerte una o dos cucharaditas. En mi caso, le voy a poner todo, aparte a mí sí me gusta. Y aquí voy a poner mi ensalada. Aquí tenemos nuestra opción de meriendas, la proteína, las hamburguesas, el camote, que le puse unos ingredientes aparte para que le tome un poquito el sabor, y nuestros vegetales con el aderezo. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que si necesitas más ayuda con tu dieta, puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit, y nos vemos en un próximo video.